El papá de los vampiros Enrique Nieto, DJ Vampiro Un amor que fue a primera vista Un aroma de mujer que enamora La pasión que tú y yo encendimos Fue modera Descubrí el amor junto a ella Su belleza de niña deseada Nos robamos una dulce sonrisa Que no lo puedo creer Y estamos enredados en esta pasión Que nada nos importa a nuestro alrededor Y dibujo tu cuerpo en mi habitación Te sigo amado en silencio Tu mirada me llena de sensualidad Tu cuerpo me roba mi inocencia final Me quitas la calma y me das ansiedad Tu magia me apasiona Como un sueño se ha clavado en mi mente La ilusión de volver a tenerla Su inocencia de niña inquieta Me preocupa Ahora sigo tan solo y vacío Fue la noche yo camino y tranquilo Solo guardo sus tiernos recuerdos ¿Dónde te puedo encontrar? Y estamos enredados en esta pasión Que nada nos importa a nuestro alrededor Y dibujo tu cuerpo en mi habitación Te sigo amado en silencio Tu mirada me llena de sensualidad Tu cuerpo me roba mi inocencia final Me quitas la calma y me das ansiedad Tu magia me apasiona Sigo buscando tu amor Pero no, no consigo olvidarte Sin pensarlo Estoy enamorado de ti Y tú te alejas de mí Sigo buscando tu amor Pero no, no consigo olvidarte Y ahora me encuentro solo En mi habitación Sigo pensando y recordándote Sigo buscando tu amor Pero no, no consigo olvidarte Esa imagen de niña que apasiona Su magia me seduce con su forma de ser Sigo buscando tu amor Pero no, no consigo olvidarte Te sigo amando, te estoy esperando Es junto a mí que hoy tengo soledad Música Sigo buscando tu amor Pero no, no consigo olvidarte Esa niña inquieta que me colma Me hechiza con su amor Me hechiza con su amor de mujer Pero no, no consigo olvidarte Pero no, no consigo olvidarte Cada vez que mi sueño es ardiente La veo, presiento Que la voy a perder Música 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 Música